Muy buenas, bienvenidos a Review Otaku. En este vídeo os voy a contar de qué va Platinum End, para si queréis verla, sin spoiler, y para saber un poquito la trama, ¿no? A ver si os interesa y a ver si os despierta ese, uy, ese bichillo de, mmm, me interesa ver esta serie, que no solo son 24 capítulos, eh, son poquitos, y es del creador de Death Note. Está guapísima la serie, vamos, es el creador, llamada Takeshi Obata, si no me equivoco, poned en los comentarios. Y bueno, esta es la historia de Mirai Kakekazi, un joven que pierde a su familia en un accidente, pobrecito, y sufre el abuso de sus tíos adoptivos, menudos mamahuevos, al día siguiente de su graduación decide suicidarse. Cosa muy triste que no hagáis, porque no merece la pena, la vida es maravillosa, tal y como es, chavales, eh, hay que encontrar la vida, la chispa, la vida, y quería saltar desde un edificio. Pero cuando va a saltar se encuentra un ángel, mágicamente, que es salvado por ese ángel que se llama Nase, se nase o se hace el ángel, eh, que le ofrece dos regalos. Te dice, mira, chico, no te mates, tengo dos opciones para ti que eres muy guapo, muy hermoso. Dos opciones. Una, si quieres tienes unas alas como las mías, mazoflamitas para volar como un ángel supremo por el cielo. O te doy dos flechas que pueden matar o enamorar. O sea, aquí, al creador de Death Note ya vemos que le gusta dar objetos que deciden sobre la vida o la muerte, es su sello, ¿no? O sea, pues, dos flechas. ¿A matar o enamorar? Tal cual te lo digo. Claro, si eres un psicópata, pues pasa por ahí a matar, pero si no, pues enamoras ahí al crash supremo, ¿no? Además, le revela que es uno de los 13 candidatos a convertirse en el próximo dios. Tendrá que competir con los demás seres humanos en un plazo de 999 días. Mirai no está interesado en ser dios, ¿para qué? Él solo quiere ser feliz, pero, con su wife, pero pronto se ve involucrado en una peligrosa batalla contra otros candidatos. Especialmente contra Metropolitan, un falso héroe, un falso superhéroe que quiere eliminar a sus rivales de maneras violentas, muy agresivas. Claro, tendrá que luchar. Se pinta interesante la cosa, ¿eh? Después, junto con Nase, que es el ángel, y sus amigos Saki y Nanato, Mirai y el prota, tendrá que enfrentarse a los desafíos para descubrir el verdadero significado de la vida. A ver, así que, bueno, suscríbete y déjate like para un resumen más detallado y extendido de esta serie, si te ha gustado. Así que, muchas gracias y espero que te haya gustado, te haya divertido y te sirva para decidirte si te interesaría ver esta serie. Así que nos vemos próximamente en Radio Taku. ¡Gracias!